¿Eh? ¿Para qué? Porque necesitamos alimentar nuestro espíritu. Nuestro espíritu, nuestra alma, no tiene que estar seca. ¿Y con qué vamos a alimentar? Con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer aquí en el libro de San Lucas. Gloria a Dios. Vamos a hablar de un acontecimiento precioso. Como todos sabemos, hoy es un día de la resurrección del Señor, amén. Un día de la Pascua, festejando de la Pascua. Feliz Pascua para toda la familia. Pero para nosotros vamos a tener un recordatorio sobre la resurrección de Jesucristo. Gloria a Dios. Allí en el libro de San Lucas, capítulo 24. Gloria a Dios. Algo precioso. Me tocaba tanto esta palabra cuando leía esta palabra. Y qué maravilloso, porque vamos a hablar también de una mujer. Somos privilegiadas de parte de Dios. Las mujeres. Dios bendiga a las mujeres. Gloria a Dios. Porque cómo el Señor pudo revelarse, ¿no? Primeramente a una mujer. Porque Él hace como quiere. Dice su palabra. Aleluya. Cristo vive. Él está aquí. Gloria a Dios. Y siempre, siempre recuerdo porque la palabra de Dios, porque dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Así es. A veces pensamos nosotros de diferente manera. Pensamos chiquititos, pero Dios nos tiene algo grande para nosotros. El problema muchas veces es que nosotros no le creemos a Dios. A veces miramos nosotros con esa fe tan chiquitita. Miramos ahí nada más. Gracias. Lo miramos sobre lo natural. Lo miramos lo que Dios puede hacer. Gloria a Dios. Gracias. Vamos a leer aquí la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice, lleva como título la resurrección. Dice la palabra de Dios. Dios, el primer día de la semana, muere mañana, vinieron a él al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Gracias. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Gracias. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perpejas, por esto, por esto, y aquí, separaron junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Gracias. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, ellas se acordaron de su palabra y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas. Además, dice de estas cosas a los once y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ella. Quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, más ellos le parecían locura la palabra de ellas. Y no le creían, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén, tomen a cien. Quise leer todo este pasaje, gloria a Dios, porque cuando leía esta palabra, estaba allí leyendo, preparándome en esta palabra, había gozo en mi corazón. Yo me imagino cuando ellos fueron a ver allí la tumba, ese sepulcro, porque dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas otras, dice, mujeres con ellas. Habían ido las mujeres. Allí iban a ir a perfumar, a preparar el cuerpo de Jesús. Porque en esos días, ellos estaban en el día que no lo podían tocar todavía al maestro. Entonces ellos esperaron ese día y fueran al otro día, dice que muy de mañana todavía estaba oscuro. Yo me imagino, yo decía, señora, habrán ido de madrugada, porque no podían ellas ver que habían matado a Jesús. Y dice la palabra de Dios que, podemos ver en este relato, cuando yo leía esta palabra, podíamos ver en este relato, donde hemos leído, que vemos, por un lado, el tremendo dolor de María. Porque le habían matado a su maestro. María Magdalena, una mujer que el Señor había libertado. Por eso cuando yo digo, ¿cómo puedo mirar para atrás si yo sé lo que Dios hizo conmigo? Después de estar afligida. Gracias. Después de estar atormentada, porque yo también era una mujer atormentada por los demonios. Gracias. Venían a atormentar mi vida. Se me aparecían donde yo estaba en mi casa, se me aparecían porque yo estaba sola. Gracias. Y había algo que, yo no sabía que eran los demonios. Pero cuando yo llego a Cristo, cuando yo llego, porque muchas veces los demonios se representan por personas. Y vivía atormentada, vivía enferma, vivía de caída, vivía... Y cuando leía esta palabra, yo decía, María, María Magdalena, ella había sido libertada, había sido sanada por el Maestro. Jesús le había devuelto a María Magdalena su dignidad de mujer. Gracias. Hoy, ¿cuántas mujeres que caminan hacia abajo, con su rostro decaído, mal? Gracias. Mujeres enfermas, atormentadas. Gloria al Señor. Gracias. Pero yo sé lo que Dios hizo en mi vida. Yo sé lo que Él me libertó, me sanó, para glorificar Su nombre, para ver realmente que Él existe, que Él vive, que Él es real. Gracias. Todavía estamos viendo gente, que todavía están, todavía viendo una cruz, viendo a Cristo crucificado. Él no está en una cruz. Así es. Él ya bajó de esa cruz. Gracias. Él está vivo. Él está en medio nuestro. Él está en nuestro corazón. Diga amén en esta tarde, porque Él está en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es su nombre. Podíamos ver el relato de esta palabra. Podíamos ver a María Magdalena allí. Y dice que, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Yo me imagino, ellas rápido fueron allí, esas mujeres que fueron sanadas. Qué lindo sería que en este tiempo nos pudiéramos reunir mujeres, mujeres adorando, alapando al Señor solamente a Él. Gracias. Por lo que hizo. Yo estaría todo el tiempo, muchas veces le digo a mi esposo. Gracias. Por ahí digo, estoy cansada de cocinar, casi quisiera meterme ahí en la iglesia, adorar al Señor, estar un momento con el Señor. Gloria a Dios. Para agradecerle lo que Él hizo con mi vida. Porque todo lo que yo hoy soy es por la gloria de Dios, por la gracia del Señor. Gracias. Gloria al Señor. Dice que, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Yo me imagino, ellas, y ¿dónde está, maestro? ¿Dónde está Jesús? Jesús, venimos a perfumar su cuerpo, y no está. Bendito. Yo pienso que se turbaron. Porque dice la palabra de Dios, dice, aconteció que estando ellas perpleja, por esto, estaban perplejas. Claro. No sabía lo que había pasado, no estaba el cuerpo del Señor, no estaba el cuerpo del Maestro, no estaba el cuerpo de Jesús. ¿Dónde está? ¿Dónde nos llevaron? Bendito Dios. ¿Qué había pasado con ellas? ¿Qué había pasado con esas mujeres? ¿Qué había pasado con los discípulos? No se habían aferrado a la promesa. Gracias. Por eso en ese momento no sabían lo que había pasado. Si ellos hubieran creído a la promesa que Jesús le había dicho, que era necesario, que Él tenía que ser entregado, muerto y crucificado, y que al tercer día Él iba a resucitar. Así es. Gloria a Dios. Sí, Señor. Pero ellos se olvidaron de esa promesa. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de las promesas que Dios nos ha hecho, de las promesas que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Muchas veces nos desanimamos, nos descaemos, porque no le creemos al Señor. Bendito Dios. Porque Él está vivo, porque Él dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Sí, Señor. Hasta el fin del mundo. Todavía no ha venido el fin del mundo, pero Él está con nosotros. Gloria. Él está al lado nuestro. Así es. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice que ella estaba perpleja por esto. Dice que aquí se pararon junto a ella dos varones con vestidura resplandeciente. Pero ellos estaban tan, tan preocupadas, tan turbadas, que no se dieron cuenta que habían dos ángeles ahí. Gracias. Y dice que cuando esos ángeles le hablaban, dicen que ellas le contestaban como si fueran otras personas. No, 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 no expusieron que eran una visión, era algo sobrenatural, algo que había, estaban ahí esos ángeles. Gloria a Dios. Dice que ella, dos varones con vestidura resplandeciente, y como tuvieron temor, dice que bajaron el rostro a tierra. Le dijeron, y los ángeles le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Cuántos hoy en día buscan a Jesús en lugares equivocados? A ver. Van a diferentes lugares. Sí, señor. Lo buscan en los libros, lo buscan en la idolatría. Gloria. Y yo era una de esas. Yo era una de esas que buscaba a Jesús, buscaba a Dios en lugares equivocados. Gracias. Recuerdo que muchas veces les decía a mis hijos, pasaba algo bueno y les decía, vamos a ir a agradecer a Dios. Y me gustaba ir acá. Yo me iba a una iglesia del centro, allí a la catedral de una iglesia, porque era grande, linda. Ahí estaba. Y yo les decía a mis hijos, vamos a ir a agradecerle a Dios. Gracias. Entrábamos ahí y yo le empezaba y yo era un chiquito, ahí está el Señor, ahí está Jesús. Vamos a darle besito a Jesús. Le hacía que le besaran los pies, las manos. Ahí buscaba, en lugares equivocados entraba. Gracias. Porque no lo conocía el Dios verdadero. Así es. Por eso yo iba ahí, a esos lugares, a una capilla. Y yo les decía, no hagan ruido, ir despacito porque está Jesús, está el Señor, está Dios ahí. Gracias. Y ellos miraban y hacían todo lo que yo les decía que hicieron, porque yo lo hacía. Porque yo me crié en un lugar así equivocado, donde podíamos velar las vírgenes, los santos, todos los santos, altares. Ahí mi madre hacía altares de todos los santos. Y así me crié y seguí con esa idolatría. Bendito. Bendito, vela, ahí pidiéndole ahí al santo, a un santito, a un Dios que lloraba. Y me hacía llorar. Me hacía llorar porque muchas veces eso tocaba mis emociones. Gracias. Donde yo estaba triste, mal, sola, abandonada. Gloria al Señor. Gracias. Y dice la palabra de Dios que como tuvieron temor, ellas tuvieron temor, bajaron, dice, el rostro a tierra. Le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¡Qué maravilloso! Para nosotros hoy recordar la resurrección del Señor, de que Él ha resucitado, de que Él está con nosotros. Por eso hoy estamos aquí. Por eso hoy estamos glorificando su nombre. Por eso hoy le exaltamos. Hay gozo, dice la palabra de Dios, que donde está el Espíritu de Dios es libertad. Tenemos esa libertad para alabarlo. Pero todavía el mundo lo tiene muerto. Todavía lo están mirando en esa cruz crucificado. Él no está ahí. Pero nosotros que conocemos la verdad tenemos que ir y hablar al mundo entero. Él está. Él está vivo. Él está a la diestra del Padre. Él está sentado a la diestra del Padre, todopoderoso. ¡Gracias! Intercediendo por ti, por mí, por todo el mundo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Gracias! Y dice la palabra, no está aquí. ¡Gloria! Sino que ha resucitado. Acordados de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, el Maestro les hablaba, les decía. Pero en ese momento ellos se olvidaron porque vieron la tumba vacía. ¡Gracias! Ellos pensaban que iban a él, que iba a estar el Maestro. ¡Gloria al Señor! Pero ellos se encontraron, ya no está. ¡Gracias! Ya no está Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿A dónde lo metieron? Decía María. Andaba preocupada María Magdalena. ¿A dónde está? Yo me imagino, si se lo daban, ella se podía llevar un cuerpo tan pesado, ¿no? ¡Gracias! Pero ella decía, ¿dónde está? ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde está mi Maestro? Ese amor que tenía María Magdalena por Jesús, ese amor, ese amor de María nosotros debemos tomar como ejemplo para imitar, no olvidarnos de lo que Él ha hecho en nuestra vida. No hay otra cosa. Yo he dejado tantas cosas por servir a Cristo. Muchas cosas he dejado porque yo sé que Él tiene cuidado de mí y cuidado de mis seres queridos. Mientras yo le sirva, gloria al Señor, por ese amor, porque es por amor que Él murió por nosotros. ¡Amén! Y es por amor que nosotros tenemos que servirle. No es por obligación. No es por obligación. Así es. Y no es por sentir. No, no siento ir a la casa del Señor. Gracias. No, no tengo ganas, no siento de... ¿Qué hizo el Señor por ti? Gracias. ¿Qué hizo por ti? ¿Sabe cuánto anhelaba cosas que yo anhelaba y el Señor me dio esa petición? Me diga, mamá. Porque conoce mi corazón. Claro. Gloria al Señor. Aleluya. Porque fue el único que me pudo sacar de ese tormento en que vivía. Amén. Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que les os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres, pecadores, y que sea crucificado. Mire, y resucite al tercer día. Entonces, ellas se acordaron. ¿Eh? Se acordaron de su palabra. Ahora, pero tuvieron que en los ángeles hacerles recordar. ¿Qué estás esperando? Que venga un ángel y te haga recordar las promesas del Señor, cuando las promesas del Señor día a día te está hablando a través de su palabra. Yo quiero que me hable, Señor. Yo quiero que alguien venga y me hable. Si la palabra, la profeta mayor, es la palabra de Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Yo no voy a esperar que venga un ángel y me diga lo que yo tengo que hacer cuando el Señor me ha hablado en mi corazón. Así es. Gloria a Dios. Bendito. Dice que, dice la palabra que, entonces, ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, vieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Gracias. Fueron. Corrieron. Después que hablaron con los ángeles. Después que los ángeles le hicieron recordar esa promesa. Pero era tanto el sufrimiento, tanto el dolor. Porque es verdad. Gracias. Somos de carne y hueso de sentimiento. Amén. Gloria a Dios. Y si alguien se muere un ser querido, vamos a sentir tristeza. Amén. Vamos a llorar. Como lloraba María Magdalena, dice que ella lloraba. Gloria a Dios. Había un tremendo dolor porque ya el Maestro no iba a estar con ellos. Gloria a Dios. Pero era, no se habían acortado de esa promesa. Pero los ángeles le hicieron recordar. Gloria a Dios. Y fueron a avisar a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob. Y la demás con ella, que le dijeron estas cosas a los apóstoles, allí a los discípulos. Porque ellos estaban allí, estaban resguardados, estaban encerrados. Gloria a Dios. Gracias. Estaban allí. Pero él dice que fueron algo maravilloso. ¿Por qué Jesús se le apareció a María Magdalena? A una mujer que había sido libertada, liberada de siete demonios. Gracias. ¿Eh? Era despreciada por esa vida que ella llevaba. Gracias. Pero se le apareció a María. No fue a una persona perfecta. Gloria a Dios. ¿Eh? Porque a veces dicen, no, yo tengo que estar bien, ¿no? Para yo ir a empezar a buscar de Dios. No, no. Porque Dios, mira tu corazón. Amén. Sí, sí. Gloria a Dios. Y va, mira tu corazón. Y dicen que llegaron allí. Gracias. Más a ellos, les parecía locura la palabra de ellas. Y no les creía. Bendito Dios. ¿Eh? Era locura. Como para todo el mundo lo que nosotros hacemos, esto es tan loco. Así es. Mirá, están ahí gritando estos locos. Como me dijeron hace unos días atrás, nos dijeron. Así es. ¿Eh? Estábamos ahí predicando con el pastor. ¿Eh? Y vinieron los ataques del enemigo. Pero gloria a Dios por eso. Y ahí venían y me pasaban y me abran. No te da vergüenza estar parada acá. No me daba vergüenza. Gracias. Ver vergüenza tenía antes. ¿Eh? Pero no lo sabían. Hacía cosas. Grave. Que para Dios no estaba bien. Bendito. Gloria a Dios. Y así, y dice que ellos los discípulos tampoco se habían olvidado de la promesa. Gloria. Pues eso dice que es una locura. ¿Cómo que resucitó Jesús? ¿Cómo que no está Jesús en el sepulcro? ¿Cómo que no está en la tumba? ¿Eh? Gloria a Dios. Gracias. Yo me imagino ellos ahí y dicen, no, pero María, estás loca, estás. No, no, ella estaba ahí y no, es verdad. Jesús no está. Resucitó, le decían. A ver. Estás loca, le decían. Gracias. No le creían. Gracias. Y muchas veces la gente no nos cree a nosotros. A ver. Sí, sí. Cuando predicamos la palabra le decían, estos están locos, hablan tonteras. Así nos dicen a veces. Gracias. No nos creen. Aún nuestra familia no nos cree. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta bendita locura de predicar su palabra. Gracias. De hablar y decir de que Jesús resucitó. A ver. Él no está en un madero. Él no está en una cruz. Así es. En estos tiempos de Semana Santa yo recordaba cuando hacía esas caminatas. Sacrificio. Eso era sacrificio. Hacía caminar a mis hijos también conmigo. ¿Eh? Un camino irróneo. Un camino equivocado. Gracias. Gloria a Dios. Pero hasta que apareció Cristo. Gloria a Dios. Esa luz preciosa. Gracias. Esa luz que alumbró mi alma. Mi corazón. Sacó esos velo. Gracias. Que muchas veces nosotros estamos cegados. ¿Eh? Y me hizo ver la realidad. Bendito Dios. Gloria a Dios. Gracias. Gracias. Porque hoy este mundo entero. está sufriendo. Está llorando. ¿Eh? Pero no le creen que hay un Dios que puede transformar y cambiar su vida. Así es. Este es Cristo transformador. Este es Cristo que cambia y transforma vida. Porque eso es lo que hizo con María Magdalena. Un cambio radical. Amén. Eso. Sí, Señor. Eso hizo. En María. Por eso ella tenía tanto ese amor. ¿Eh? Y se había puesto tan mal. Conbojada. Porque no estaba. No había encontrado el cuerpo de Jesús. Pero allí dice que salió a avisar. Corriendo. Salieron a avisarle a los discípulos. Gracias. Que ya no estaba el Maestro allí. Gloria a Dios. Dice que porque aún ellos todavía se habían olvidado. No se... No estaban ahí aferrados a la promesa. Y este es tiempo, ¿eh? Que nosotros nos aferremos. No nos olvidemos. Amén. No nos olvidemos de las promesas. De que Él dijo que va a venir pronto. Por su iglesia. Lo estamos esperando. Estamos preparados. ¿Eh? Gracias. ¿Qué pasaría si el Señor viniera? Pero el Señor aún todavía, Él tiene misericordia de nuestra vida. Amén. Todavía nos está dando la oportunidad para que nos demos vuelta. ¿Eh? Y miremos esa cruz. Ella está vacía. Gracias. Él no está ahí. María Magdalena, cuando Jesús se le presentó, ¿por qué llora? Le dijo. Ella dice que estaba agachada. Estaba de espalda. Pero dice que escuchó, conoció la voz de Jesús. Y cuando escuchó la voz de Jesús, dice que se dio vuelta. Pero ella dice que estaba agachada, da vuelta, hablando porque no. Cuando se le aparece desde detrás Jesús. Y así muchas veces le damos la espalda a Jesús. ¿Cuántas personas le dan la espalda al Señor? ¿Cuántas personas a usted le quiere hablar del Señor y no le dan la espalda? No quieren saber nada del Señor. Pero dice que cuando ella escuchó a María, le dijo. ¿Eh? ¿Qué tal si en esta noche el Señor te dice, Marta, Elizabeth, escucharías la voz de Dios? ¿Qué harías? ¿Qué harías? La presencia de Dios está aquí. ¿Qué harías si Él te llama? Porque dice que Él la llamó por su nombre. Él nos conoce. Qué lindo que el Señor nos conoce y nos llama por nuestro nombre. Lo importante es que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. A veces escuchamos más la voz del enemigo, que viene a susurrar a nuestros oídos, pero debemos reprender. Escuchemos la voz de Dios en estos tiempos. Hay pocos que están escuchando la voz del Señor. Y a veces Dios tiene que tomar cosas para que tú te des vuelta y vuelvas al camino perfecto, al camino de la salvación. Él nos da todo. El mensaje devocional decía, bienaventurados somos. Y dice que todo te va bien. Cuando estamos en el camino, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, todo nos irá bien. Gloria a Dios. Y quería terminar con este mensaje, con esta palabra. Un poderoso Dios. Algo precioso. Cuando leí este mensaje y veía realmente que Jesús se le apareció a María Magdalena. Se le reveló a ella, a esta mujer. A esta mujer que había sido endemoniada, a esta mujer que había sido despreciada en su pueblo. A esta mujer que Jesús le devolvió su dignidad. Y dice que ella después empezó a seguir a Jesús, al maestro. Gloria a Dios en ese tiempo cuando ella había sido liberada. Y por eso se puso tan mal ese dolor, esa tristeza cuando Jesús no estaba ahí. Pero qué alegría cuando se le apareció a Jesús. Y le dijo, María, ¿por qué lloras? Y quería tocarlo. Porque escuchó la voz y se dio vuelta y le dijo, maestro, eres tú. Había resucitado. No, no mires una tumba vacía. Ya no estoy ahí, le dijo el maestro. Pero todavía él no podía ser tocado. Le dijo, no me toques. Pero dile, ve y dile a los discípulos que he resucitado. Y corrieron, salieron. Y así tenemos que salir nosotros también. avisar y decirle al mundo entero que Jesús ha resucitado, Él está muerto, Él está con nosotros Él está en medio nuestro y Él está en nuestro corazón, aleluya gloria a Dios, y termino con este mensaje, ese fue el llamado de Jesús para María, ese es el llamado para ti Elizabeth en esta noche, para ti Nati para mí es el llamado para que anunciemos las buenas nuevas de salvación las buenas noticias y para nosotros este día es un día de paz, de gozo de buenas nuevas de un Cristo resucitado gloria a Dios, aleluya este ha sido el poderoso mensaje de la palabra de Dios en esta noche, que Dios le bendiga vamos a orar en esta noche vamos a orar y luego vamos a cantar una hermosa alabanza con gozo, con alegría porque ese es el recordatorio de la pascua, de la resurrección de Jesucristo de esa vida de esa salvación por su gracia que hemos recibido esa salvación que Dios le bendiga en esta noche amén